Música Música ¡Acá estoy! ¡Dios pobres! Música 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 Maxi ¿Podemos hablar? Si, creo que yo se iba echando... Espera, espera que se que, con él también quiero hablar ¡Dale! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Apera! ¿Se llevó el karting sí o no? Está escondido en el cuarto de Nadia, Soledad ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Qué poco va a durar esta parejita feliz! ¡No me gustes tu lugar! 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 ¡No me gustes tu lugar!